Viva el rey de los deportes, viva la pelota dura La que nos brinda emociones, del béisbol y su bravura Del Pacífico es la liga, donde hay gallos despolones Peloteros de altos vuelos, tres estados la componen Aguilas de Mexicali, aquí estamos en tu nido Apoyándote por siempre, porque tengas buen partido En las buenas y en las malas siempre te respaldaremos Y si la suerte no falla, pues contigo venceremos Mazatlán y Culiacán, Mochis y también Guasave Vienen desde Sinaloa, muy dispuestos a ganar Y de Sonora querida, Hermosillo y Navojoa Obregón que también vienen, muy dispuestos a triunfar Aguilas de Mexicali, aquí estamos en tu nido Apoyándote por siempre, porque tengas buen partido En las buenas y en las malas siempre te respaldaremos Y si más suerte no falla, pues contigo venceremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!